Terminal de vuelos privados de Düsseldorf. Este es el empresario Christoph Greiner, uno de los hombres más ricos de Alemania. Personas que tienen mucho que decir en este país, pero por lo general callan. Greiner tiene una fortuna particular de millones, más acciones de compañías, todo logrado por sí mismo. Si tiene 250 millones, entonces, digámoslo así, lo tira por la ventana y vuelve a entrar por la puerta. No puede perderlo. Compra autos, el auto adquiere más valor. Compra casas, las casas adquieren más valor. Compra oro, aumenta. No puede destruir el dinero por el consumo. Christoph Greiner ha permitido que lo filmen durante seis meses. Con él y muchos otros, este documental analiza la desigualdad en Alemania. A primera vista, es un país rico y poderoso, lleno de oportunidades. Sin embargo, si se observa más de cerca, en casi ningún otro país industrializado, la riqueza está distribuida de manera tan desigual. El éxito a menudo depende del origen. ¿Por qué es esto así? ¿Suponen estas grandes diferencias una amenaza para la cohesión? Para encontrar respuestas, entrevistamos a grandes expertos de todo el mundo y también a un ganador del premio Nobel. Todos ellos investigan la desigualdad. El mundo está en una encrucijada. La gente siente que les están robando el control de sus países. La desigualdad es el problema social más apremiante de nuestro tiempo. Bienvenidos al país de la desigualdad. Poco antes de las ocho de la mañana en Berlín. Buenos días, señor Manchais. El conductor ya espera. Sabe que debe darse prisa cuando el jefe llega. Christoph Greiner, hijo de un docente, ha ganado su lugar a menudo trabajando 20 horas por día. Él es lo que se llama un proveedor de servicios. No uso un chofer porque sea un holgazán o porque crea que soy algo mejor, sino todo lo contrario. Me gusta conducir y soy un automovilista apasionado. Pero la cuestión es, ¿para qué me paga mi empresa? ¿Para que esté sentado detrás del volante o para trabajar? Groiner gana su dinero con propiedades. Prácticamente ninguna compañía en Alemania construye tanto como la de él. Y en el mercado de la vivienda, los precios solo tienen una dirección, hacia arriba. Su compañía acaba de comprar un edificio muy especial. La rotonda de Stiglitz se convertirá alguna vez en la torre residencial más alta de la ciudad. Sí, ahora vamos. Christoph Greiner siempre busca el desafío. Quiere subir en menos de cinco minutos. Una competencia contra sí mismo. 30 pisos, 120 metros, 600 escalones. Un empleado toma el tiempo. Bueno, ¿entonces? Bueno, un medio minuto más rápido que la última vez. En realidad fue perfecto. Lograré esos 12 segundos. Aún recuerdo cuando vi a Boris Becker ganar en Wimbledon durante mi bachillerato. Y en ese momento pensé, ya verás, yo también llegaré alto. Entre 5.000 y 10.000 euros se pagará aquí por metro cuadrado de un apartamento. Desde aquí arriba, Greiner observa muchos de sus proyectos de construcción. Aquí se puede seguir el rastro de los últimos 20 años de Berlín. Hay cerca de 4.000 apartamentos. Otros 3.000 están en construcción. Nos dedicamos a la construcción de viviendas. La sede corporativa de Christoph Greiner en Berlín. Cada compañía es como un pequeño estado. Por encima, el jefe, debajo el personal. Ahora la compañía de Greiner tiene 500 empleados, con buenos contratos, según él. Su hermano le envía la declaración fiscal de 2015. Me vuelvo a sentir mal por todo lo que tengo que pagar. Una empleada de las más importantes. La asistente ejecutiva, Angelique Lise. Él aún se encuentra en Düsseldorf. Luego irá a Zürich, regresará mañana a Berlín y el viernes estará en Leipzig y pasará el fin de semana largo. ¿Y qué hay del sueño? Poco. Se rumorea que duerme entre 4 y 6 horas. Tampoco creo que sea más, dependiendo de cuán ocupado esté y de los viajes. Se puede ver en el curso de los correos electrónicos cuando llegan. Un asistente así tiene al menos el mismo estrés que yo. Entonces el jefe es tan bueno como su asistente. No se le nota. Comenzó a trabajar con nosotros hace pocos meses. En ese sentido todavía es algo inexperta. Pero creo que tiene condiciones para hacerlo. Abajo, Mario Lauterbach vigila la puerta. Desde hace 6 meses tiene un contrato permanente como guardia de seguridad. Fui 14 años a la escuela. Hablo dos o tres idiomas extranjeros. Es decir, podría imaginarme si alguna vez tengo la oportunidad y también la iniciativa interna de ser abogado o juez. Eso es algo que me interesa mucho. Mario Lauterbach gana alrededor de 2.000 euros brutos al mes. Esto alcanza para una vida modesta, pero para nada más. Su jefe, por el contrario, pudo acumular una fortuna de millones de euros. ¿Puede el guardia de seguridad vivir con lo que gana conmigo? Esa es la última pregunta que se plantea. Y si puede hacerlo, entonces he trabajado correctamente como empresario. Si no puede, hice algo mal. ¿Cree que la comparación con usted no tiene sentido? No tiene sentido. En 30 años, solo falté tres veces por enfermedad. Pregúntele a mi guardia cuántas veces faltó por enfermedad. Si tengo una hernia de disco, vengo a trabajar. Si tengo 40 grados de fiebre, vengo a trabajar. Si peleamos con mi esposa y no me deja dormir a la noche, vengo a trabajar. Pregúntele a mi guardia. Comparar eso no es justo y no es correcto. ¿Podrá él también tener una casa con piscina algún día? No lo hará, pero tampoco lo quiere. Conozco a mis guardias, conozco a mi conserje. ¿Le gustaría cambiar de puesto con el señor Gruner? Como no respondo espontáneamente que sí, la primera respuesta sería no. Y creo que si lo pensara por más tiempo, tampoco. No tiene nada que ver con su persona o lo que hace, sino sencillamente con mi actitud, porque yo no quiero tener tanta responsabilidad. ¿Le gustaría una casa con piscina? Sí, pero quizá no aquí en Alemania. ¿Dónde? En Grecia. Mientras que uno solo sueña con una casa con piscina, el otro puede permitirse varias propiedades. Christoph Gruner posee una mansión en Berlín y un penthouse en Colonia con vista a la catedral. Pero para ello no descansa nunca. ¿Cuán grandes deberían ser las distancias entre los de en medio y los de arriba? ¿Y cuán grandes son en realidad? La pobreza se registra en detalle, pero apenas hay datos sobre los ricos. Un registro estatal de bienes ayudaría, pero no existe. Y por lo tanto, un equipo del Instituto Alemán de Investigación Económica está buscando respuestas. Si uno intenta representar la distribución de riqueza en Alemania de forma relativamente plástica, puede hacerse sencillamente en una hoja A4. Y uno puede imaginar un sistema de coordenadas como en la escuela, con un eje X y un eje Y. Con el eje Y, que se encuentra aquí, represento la altura de la fortuna. Y en esta hoja de papel puede representarse sin problemas el 95% de la población. En el área negativa tenemos una parte de la población que está endeudada o incluso sobreendeudada. Y luego viene un área relativamente amplia, donde la fortuna en efecto es cero y en el último 5% aumenta exponencialmente hacia arriba. Y la pregunta es, ¿cuán lejos está la persona más rica? El primer lugar de la lista alemana de ricos de la revista Manager lo ocupa la familia de empresarios Reimann. Su fortuna estimada, 33.000 millones de euros. Si el 95% de los alemanes entra en una hoja A4, estos estarían a unos monstruosos 6,6 kilómetros de distancia. Cada época tiene sus vetas de oro. En el pasado se hacían ricos los fabricantes de automóviles, las familias tradicionales que eran propietarias de las grandes tiendas comerciales y ahora son los desarrolladores inmobiliarios. El ascenso de Christoph Groiner comenzó aquí, en Leipzig, hace poco más de 20 años. Invirtió cuando los precios eran muy bajos. Todo eran ruinas, todos desechos. Todo lo que ve a la derecha y a la izquierda fue saneado, construido y alquilado por nosotros. Actualmente, según la información de la empresa, construye en la ciudad uno de cada tres apartamentos nuevos. La carrera de Christoph Groiner es extraordinaria. No nació siendo jefe. Antes él mismo fue un ayudante de construcción. Aquí fue reemplazado uno de cada dos ladrillos, con pericia, con sentido de la proporción para que al final vuelva a verse bien. Y eso es muy útil estando en un andamio así. Sé levantar paredes, sé hacer hormigón, sé colocar acero, colocar yeso en las paredes, colocar azulejos, fijar fachadas. Esa fue mi trayectoria. La compañía comenzó con el nombre de Christoph Groiner, servicios de construcción. Luego vino el trabajo especializado, trabajos de contratista inmobiliario, desarrollo de proyectos, hasta lo que es hoy. Groiner también invirtió en este antiguo distrito industrial. Aquí viene la familia Klaus, Thomas, Katrin y sus hijos Gustav y Luis. Viven en un apartamento de alquiler aquí cerca y les gustaría tener una habitación más. Bueno, es un pequeño oasis en un entorno completamente construido realmente. Nueve apartamentos clásicos y encima respectivamente dos penthouses, uno grande y otro pequeño. En el tráiler puedo mostrarle los planos. Ahora nos encontramos aproximadamente donde está la mujer, ¿verdad? No, no, allí linda con la casa. Las casas tienen al menos otros 20 metros. De acuerdo. Volviendo a los penthouses, allí tenemos un apartamento de cuatro habitaciones, con terraza propia. Creo que debemos ser realistas. Un penthouse no es lo que necesitamos ni lo que podemos pagar. Pienso en un apartamento clásico de cuatro habitaciones con balcón o jardín compartido. Creo que eso es lo que necesitamos. Entonces echemos un vistazo a este plano. Por aquí habría una ala separada para los padres, arenero, parque infantil y un área de descanso. Bien. ¿En general, el grupo objetivo son familias jóvenes? Sí, familias jóvenes clásicas. Deme los costos aproximados. Me interesan los apartamentos de cuatro habitaciones. Creo que el costo en el primer piso es de 3.054 euros. El apartamento de cuatro habitaciones costaría 450.000 euros. Los Klaus son una típica familia de clase media. Ambos tienen buenos trabajos. Por mucho tiempo, un hogar propio para familias como la suya era la forma habitual de construir una pequeña fortuna. A la edad de 30 años, creo que comenzamos a estar en condiciones de pensar en un plan de pensiones y en la acumulación de bienes. Ahora tengo casi 40 años y todavía no ocurrió mucho en cuanto a ahorrar. ¿Reunimos siquiera el mínimo de capital para que los bancos estén en condiciones de darnos préstamos? Ese sería un punto clave. El 94% de los compradores no vienen de Sajonia. Significa que actualmente hay una situación de mercado donde el Sajón común no puede participar. No solo la familia Klaus tiene pocas posibilidades de ser propietaria. En total, la mitad de los apartamentos y viviendas le pertenecen al 5% más rico de los alemanes. Una de cada dos personas no posee ninguna propiedad. Los alemanes son inquilinos y deben pagar cada vez más por su vivienda, por lo que los precios de un apartamento de 80 metros cuadrados han aumentado en los últimos 10 años. Leipzig es un caso extremo. Solo el 10% de la gente aquí es propietaria de un inmueble. El 60% de todos los edificios nuevos y el 94% de los edificios antiguos restaurados pertenecen a compradores que no son de Leipzig. ¿No quieres ensuciarte los zapatos, señor Graysen? Mientras que la familia Klaus duda, otros compran propiedades como en línea de montaje. ¿Volvió a adquirir una ganga? Sí, quiso hacer un trato. Aquí siempre tenemos reincidentes. Compran una casa tras otra. La tercera, ¿verdad? La segunda es de él. La segunda es completamente de él. Estábamos comiendo y le dije, hoy no menos de 4.5% y lo consiguió por tres. Una locura, ¿verdad? Una locura. Seguro que ahora es el momento. Eso era urgente para mi empresa. Por supuesto, ganaría dinero con esta ubicación. ¿No es reprochable? No, no me parece que esté mal. El mercado inmobiliario muestra los síntomas. Mientras que los que están en la cima obtienen ganancias, los que están abajo apenas pueden seguir permitiéndose una vivienda en la ciudad. Aunque uses ropa bonita, amigo, tienes una cara terrible. Detrás de esto hay una cuestión fundamental. ¿El beneficio de uno es la pérdida del otro? Los típicos compradores hoy son acaudalados, jubilados acomodados, herederos e inversores. Los otros, como Thomas Klaus y sus colegas, solo pueden observar. Honestamente, cuando miro lo que se está construyendo en Schlozig, necesito un apartamento práctico para vivir y creo que no se construye para vivir. Actualmente se construye para invertir y no puedo seguir ese juego. Ninguno de mis colegas puede seguirlo. Y de ese modo, quizás, surgen viviendas que no se ajustan a las necesidades de la ciudad y de gran parte de la población. Eso es inquietante porque muchos se quedan atrás. Ahora realmente se encuentran muchos barrios en Leipzig donde los precios son muy altos y otros donde se mudan, los que sencillamente ya no pueden pagarlo. Pienso que es una situación muy difícil cuando tienes que salir de tu apartamento por cualquier razón, pero te gustaría permanecer en ese entorno. Eso no funciona. Aquí se quejan de la situación. En Berlín, en la calle Rigaer, el conflicto se intensifica entre aquellos que sienten temor de pertenecer a los perdedores de la economía y el hombre a quien acusan de hacer aquí el negocio de su vida. Christoph Greiner continúa. Su guardia de seguridad no se despega de él. Cuando está aquí, por lo general lo protege la policía. Bien. Hoy interrumpiré su hora del almuerzo. Muy buenos días o mejor dicho, buenas tardes. La furia contra él es demasiado grande, una y otra vez. Sus opositores filmaron el primer choque. Aquí se está llevando a cabo un proyecto muy social. ¿Es esto un diálogo? ¿No quieren un diálogo? Solo le pregunto a la multitud, ¿es esto un diálogo? Había un buen clima. Es la primera vez que estaban conmigo. Esto es, por así decirlo, el surgimiento de la enemistad. Un empresario que está en condiciones de discutir y no de eludir. ¿Realmente creen que no construiremos con su váyanse, váyanse, váyanse? ¿Realmente lo creen? ¿Realmente lo creen? ¿Son tan estúpidos? ¿Qué tan estúpidos son? Y este es realmente un pensamiento estúpido. Debo decir que prevalece en la sociedad. Siempre esa referencia directa. Si alguien ganó dinero y se volvió rico, entonces se lo robó a otro. En estos puntos solo se hace política, cueste lo que cueste. Dicen, este alquil aquí por 12 euros, nadie puede permitirse eso. Aquí tenemos apartamentos de 35, 40 y 50 metros cuadrados. Cualquier enfermera puede pagarlo a 14 euros al metro. Si está bien equipado y tiene mucha luz, preferirá vivir aquí de por vida en lugar de allá con 60 metros cuadrados por 8 euros. Groiner también ve el problema. Él sabe que a muchos de sus obreros o a los policías que lo protegen, les es difícil encontrar una vivienda asequible. Pero él dice que sus millones de metros cuadrados no son la causa, sino parte de la solución. ¿Cómo se logra el equilibrio adecuado entre la retribución por el trabajo y el deseo de que todos participen? ¿Qué consecuencias tiene la desigualdad para la sociedad? Un descubrimiento esencial de nuestra investigación es que la desigualdad produce que las personas se alejen unas de otras, destruye la estructura social, la corroe. La desigualdad nos separa tanto espacial como, según nuestra experiencia, psicológicamente. La desigualdad no es fundamentalmente mala. Por supuesto que las personas tienen diferentes talentos, se ven diferentes, no tienen los mismos padres. El punto que me preocupa como socióloga es cuando las personas acumulan riqueza. Y esto significa que mucho dinero pasará de generación en generación. esto cementa la desigualdad en una sociedad y al mismo tiempo restringe las oportunidades para el resto de la población. Christoph Groiner ha trabajado mucho para llegar a donde está, pero para él también hay un techo de cristal. En el mundo de las dinastías no se puede comprar un lugar, hay que nacer en él. Cristian Barón von Bechtolsheim puede rastrear su árbol genealógico hasta 1135. Es un descendiente de Fugger, una de las familias más ricas de la Edad Media. Además, con el cabrestante puedes traer aquí un ciervo. Si mato un ciervo que normalmente pesa más de 100 kilos, entonces necesitaré ayuda mecánica para meterlo en el auto. Eso siempre se ve un poco extraño. Llevar en el remolque un ciervo muerto abiertamente por el área. La gente lo ve extraño. Los ciervos los transportan un viejo vehículo militar austríaco. El Barón von Bechtolsheim recorre con él su bosque de 300 hectáreas situado en algún lugar en el centro de Alemania. No debemos mencionar dónde exactamente. Fue su condición para permitir la filmación por discreción. Poseer un bosque sencillamente es una sensación maravillosa porque dispones de él, por así decirlo. Creo que la condesa Donoff, editora de Scythe, dijo una vez, siempre hay que poseer todo lo que amas. Puedo comprender bien la pregunta a nivel filosófico, pero si se responde por los instintos naturales, uno preferiría decir sí, es decir, uno quiere tener cosas que siente que son hermosas. bien. La gran desigualdad que existe también se busca económicamente y no puedes evitarla en absoluto. Por supuesto, si es un empresario que lo ha heredado y lo mantiene funcionando correctamente, entonces, por supuesto, tiene más que solo un empleado. ¿Le parece que en general las cosas son bastante justas en Alemania? Sí, en general, definitivamente. No percibo una injusticia genuina y verdadera en la mayoría de las personas en la calle. En Maincay, Frankfurt, Von Bechtolsheim trabaja durante la semana como director de una plataforma de inversión. Estas exclusivas oficinas son hoy lo que solían ser bancos privados. Hay que aclarar que se trata de una de las pocas casas antiguas patricias de Frankfurt que han sobrevivido intactas a la Segunda Guerra Mundial. Tan solo algo así. Este antiguo piso de terrazo o esta barandilla no se encuentran tan a menudo en Frankfurt hoy en día. Aquí, en estas vitrinas, aún quedan restos de lo que diferenciaba a la cultura patricia. Tiene que imaginar que una plataforma de inversión es una oficina que se ocupa de los intereses, de todos los intereses financieros de una familia o de un individuo. Esto varía de, digamos, 5 millones, 10 millones, hasta varios cientos de millones. A quien pertenece permanece en secreto. Ni siquiera todos los empleados conocen los nombres de los clientes. Los acaudalados vienen por recomendación porque saben que el barón von Bechtolsheim les ofrece algo que los fondos comunes de inversión ya no otorgan, réditos. Y entonces desarrollamos juntos una estructura de activos a futuro. Se dice, tanto y tanto quiero invertir en bienes raíces y en bienes raíces hay viviendas y empresas y tal vez también logística y acciones, quizás un 30%. Tal vez uno logre un 10% en pensiones y un 10% en efectivo y el resto se invierte de forma alternativa en capital privado en silvicultura etc. Ayudamos a las familias a conservar sus fortunas durante generaciones. En Alemania existe la leyenda de la hora económica cero. Se dice que todos tuvieron que comenzar juntos después de las dos guerras mundiales. Quien quería hacerse rico tenía que esforzarse por lograrlo. Poco antes de la Primera Guerra Mundial un ex consejero gubernamental del Ministerio del Interior publicó un anuario de millonarios. En estos anuarios de millonarios se encuentran numerosos nombres que nos resultan muy familiares. Si nos fijamos en estas listas de riquezas ya tenemos la impresión de que el antiguo dinero desempeñe un papel muy importante para ser parte hoy de las grandes fortunas. La brecha entre aquellos que solo tienen trabajo y aquellos que pertenecen a la clase alta aumentó enormemente. Si las personas realmente entendieran cuán increíblemente desleal es la competencia en la moderna economía mundial se resistirían. Fin del turno para Thomas Klaus. Después de visitar la obra en construcción él y su esposa calcularon la oferta. Por el momento la familia vive esencialmente de sus ingresos. Su esposa ha reducido las horas de trabajo por sus hijos. papá, la abuela me trajo. ¿Oh, sí? Así que la abuela te trajo. Sí. ¿No me das un abrazo? ¿Sí? Mi papá. Sí, soy tu papá. Una vez que los niños se acuestan quieren hablar acerca de si harán algo con la compra del apartamento en el centro de la ciudad. Uno primero se entusiasma y después se deja deslumbrar un poco más por la buena propuesta y el hermoso proyecto. Y también la cuestión ¿a quién va dirigido el proyecto? Bueno, a familias jóvenes como la suya. Por un lado es halagueño, por el otro cuando oyes el precio y da vueltas por tu mente se trata de temas donde digo una familia joven como la nuestra no puede resistirse. No hay una herencia a la vista. Otras fuentes de dinero tampoco. Tenemos que trabajar duro mensualmente y 450 mil euros ni siquiera sé cuántos ingresos anuales serían. Así que tienes miedo de alguna manera de que la perspectiva baje, de estar más cerca de la clase media baja que hacia arriba a la clase media alta y creo que a todos les ocurre lo mismo. Tengo suerte de tener un gran empleador. Creo que tengo un premio gordo en Leipzig pero eso no significa que podamos mantenernos al día con los desarrollos en el mercado inmobiliario. La familia Klaus no es pobre pero pertenece a un grupo que ha sido puesto bajo presión en los últimos años la clase media. Personas que no tienen fortuna sino que deben trabajar para su prosperidad. Miles ya han escrito en línea a la productora del documental en estos últimos meses bajo el hashtag país de desigualdad. Publicaron por ejemplo su salario. una técnica comercial industrial en la industria automotriz 1.600 euros una trabajadora social en una clínica de rehabilitación 1.648 euros un ingeniero civil 1.970 euros un médico especialista después de 12 años de formación 2.768 euros con un ingreso neto de 3.500 euros siendo soltero se pertenece al 10% superior de Alemania. especialmente desigual la fortuna la mitad tiene menos de 17.000 euros al año con ello se puede permitir un automodelo golf el equipamiento básico o zapatos y ropa para 1.6 niños desde el nacimiento hasta los 18 años o 3.3 metros cuadrados de un apartamento nuevo en el centro de Frankfurt la mayor parte del aumento en los ingresos ha beneficiado a las pocas personas en la parte superior de la escala de ingresos los ingresos de las personas de la clase media y por debajo de la clase media no han aumentado en algunos casos incluso han disminuido una amplia clase media es esencial para una sociedad pacífica y democrática la polarización progresiva de la sociedad y la clase media cada vez más reducida darán lugar a problemas estamos entrando en un nuevo territorio y deberíamos preguntarnos si una sociedad exitosa realmente puede funcionar si las capas sociales entre ricos y pobres se alejan tanto entre sí el mundo está en una encrucijada si no se logra establecer un nuevo contrato social los que resultaron perjudicados las muchas personas que resultaron perjudicadas se rebelarán hay muy pocos lugares donde todos se puedan reunir incluso si fuese así eso no significa que los pobres los ricos y los que se encuentran en el medio efectivamente se encuentren allí Christoph Greiner tiene su propio palco en el estadio de Leipzig nosotros en el palco por medio de nuestras grandes contribuciones nos aseguramos de que sus entradas sigan siendo baratas todos contribuimos si uno tal vez paga 20 euros por su entrada yo pago 2 mil eso ciertamente es justo ¿no? en Frankfurt el guardabosque con bosque propio está precisamente en la plataforma de inversión traje todas las cifras comencemos con Finlandia bien Christian von Bechtolsheim utilizó el dinero de los acaudalados para comprar bosques en Finlandia Nueva Zelanda y Uruguay podemos ver aquí el precio de la madera en Finlandia el desarrollo durante el año pasado y esto nos beneficia vemos abetos y pinos ha sido un gran aumento desde 2016 y por eso por supuesto nos beneficia el bosque alemán es increíblemente caro hay muy pocas superficies y de conseguirlas es extremadamente caro trabajarlas en otras palabras los precios se han duplicado triplicado cuadruplicado en los últimos 10-15 años por supuesto que esto también se debe a las bajas tasas de interés que tenemos actualmente la gente busca cualquier cosa donde pueda invertirse dinero de manera segura y que sea altamente rentable si hablamos brevemente de Uruguay ¿cuáles están siendo los réditos allí en relación con nuestros planes? estamos bastante bien Uruguay es nuestro enfoque más conservador es un nuevo capitalismo global el capitalismo financiero para descubrir cómo funciona este sistema la socióloga Brooke Harrington se ha formado como gestora de archivos se trata de una profesión global y es por eso que tuve que viajar a 18 países desde las islas Caimán hasta las islas vírgenes británicas todo el trayecto hasta las islas Cook en medio del Pacífico Sur las Seychelles y a Mauricio a Nueva York Londres y Suiza una de las lecciones más importantes que aprendí durante mi formación como administradora de activos es ver el mundo como una especie de centro comercial legal y financiero uno va a los diferentes países como a tiendas en un centro comercial y busca las leyes y condiciones que mejor se ajusten a un activo en particular como administrador de activos se debe saber dónde encontrar las condiciones legales ideales para ganar el máximo ya sea con una colección de arte el yate o la empresa familiar en la oficina de la plataforma de inversión se forma una cadena de inversión global los acaudalados confían su dinero a Von Bechtolsheim él lo invierte entre otras cosas con estos gerentes de fondos estos lo envían alrededor del mundo entonces al final se desprende más de un interés de libreta de ahorros me alegra que esté aquí pensé decirle directamente al principio que estamos realmente satisfechos con el rendimiento que ha logrado hasta ahora actualmente estamos en el 9.3% desde principios de año el secreto de su fondo sería automatizar la inversión dicen ellos para eso han programado un algoritmo que escanea la situación económica mundial y la convierte en señales de semáforo cuando está verde el ordenador compra muchas acciones si la señal salta a amarillo o rojo menos aquí la curva está aplanada nos sincronizamos al mercado somos los que nos aseguramos de que un cliente pueda volver a ingresar al mercado porque no nos controlan las emociones no tenemos emociones toda nuestra configuración todo nuestro algoritmo es puramente cuantitativo son fallas geopolíticas normales como las de Siria o Ucrania ninguna de ellas tiene una dimensión económica global que realmente pueda sacar a la economía mundial de su ritmo y ese es nuestro criterio donde realmente intervenimos en el semáforo debe ser un evento que saque de su ritmo a la economía mundial y esto al menos en la historia no lo ha logrado una guerra convencional muchos dirán aquí están sentadas a la mesa seis personas adineradas que solo se esfuerzan por aumentar su riqueza para muchos usted es un poco la hidrocefalia de la economía ¿qué les respondería? francamente nada porque gracias a Dios nadie me lo dice me pareció bastante descarado no en Alemania todos piensan que comienzan su formación con 18 años en el Deutsche Bank luego se convertirá en procurador después con el tiempo jefe de departamento y con 65 años se retira y fue finalmente director del banco con una palmera en la oficina y dos apoyabrazos en el sillón ese mundo ya pasó en la moderna sociedad capitalista de inversión hubo un cambio masivo del trabajo a la inversión a esto se le denomina financiarización estos son elementos muy claros de un mundo artificial para el que solo importa una cantidad abstracta de dinero pero no importa la calidad de vida local de las personas en los mercados o en la sociedad hoy te vuelves rico si vives de tu capital no del trabajo tradicional ni del sudor de tu frente como suele decirse sino cuando inviertes en un lugar correcto en el momento correcto Thomas Klaus trabaja como ingeniero para Siemens desde hace nueve años participa en el comité de la empresa podría imaginarse pertenecer aquí hasta su jubilación ya sea con fecha o sin ella hay empleados que han hecho aquí su formación han trabajado aquí toda su vida esto es parte de su familia esto no es solo su trabajo es parte de su familia parte de su vida el personal y yo estamos muy apegados a lo que hacemos juntos diariamente recientemente Siemens obtuvo beneficios de seis mil millones de euros pero en octubre de 2017 se propagaron rumores de que los inversores consideraban que la fábrica estaba anticuada en realidad nada está asegurado incluso en la vida cotidiana la vivienda en el apartamento alquilado nada de eso está asegurado actualmente está asegurado por un ingreso y eso precisamente está tambaleando uno se da cuenta de repente cuando la situación es como ahora a pocas calles de la planta de Siemens Christoph Groiner ha invitado a todos los empleados a la fiesta de navidad de la compañía acaba de comprar esta antigua estación de correos primero avanzan su esposa Anja y su hija menor luego viene el jefe hoy dependerá de él porque los empleados de Groiner también están inquietos por las mismas razones que Thomas Klaus las últimas semanas hubo repetidos informes en la prensa financiera los inversionistas asumieron más del 50% de las acciones de la compañía Christoph Groiner queridos amigos familia es impresionante poder encontrarme entre ustedes 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 son mi motivación son mi fortaleza ustedes han sido persuadidos por una carta de la dirección tal vez firmada por mí de que todavía somos precisamente la misma familia sin importar a quien pertenezcan las acciones sin importar quien esté involucrado a esas cosas si hacemos mercado de capitales si tenemos que volver a financiarnos si tenemos que reajustarnos haré exactamente lo mismo sin importar en qué posición estaré dispuesto para ustedes en el futuro haciendo lo que hemos hecho hasta ahora ser una familia estupenda y grande que tengan una buena noche y gracias en algún momento ya no serán suficientes las estructuras bancarias y las estructuras de financiación de cada empresa a partir de cierta magnitud no lo es debo seguir enfrentando a las competencias al capital a las instituciones financieras y si lo tengo bajo control continuaré en mi puesto si no seré expulsado más rápido de lo que imagina parece que el mundo está siendo sacudido por muy grandes capitales un juego en el que no muchos participan y aún menos pueden ganar si los de arriba caen y los de abajo se asustan de la caída ¿qué consecuencias tiene esto en un país ahora y especialmente en el futuro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!